¡Hola, muy buenas! Estamos aquí en Desde la Grada, en el estadio del Rayo Vallecano, para ver el partido entre el Rayo y la Real Sociedad de San Sebastián. Y bueno, vamos a ver un duelo apasionante entre el equipo madrileño que lleva tres victorias consecutivas en la Liga y la Real Sociedad que desde que llegó Immanuel Alguacil, a pesar de que han caído en Copa del Rey, pues no han perdido y han ganado en estadios como el Bernabéu, y han ganado el Español. Y bueno, va a ser un partido de altura, de proporciones épicas. Si queréis venir al estadio, veníos abrigados porque aquí hace un frío del carajo y si queréis sacar una entrada, no la podéis sacar por internet porque el Rayo no vendrá por internet. y por eso tienes que venir antes y cómpratela en la taquilla central. Y si caes en el otro lado del metro, porque esto está cortado, tienes que dar toda la vuelta y te puedes tirar cinco minutillos si no te conoces el camino. Hay que bajar y... y... es un ratillo. También comentaros que... para entrar al estadio, abren la puerta una hora antes y... no vayáis al baño porque... está asqueroso. Mira, ¿eh? Hay que coger... hay que coger los... los... los atajos, los atajos, que aquí hay unos cuantos y te puedes perder. Si no te lo conoces, te puedes perder. También comentaros que el estadio de Vallecas, a pesar de estar en un emplazamiento sin muchos edificios, cuenta con unas vistas espectaculares y estáis arriba de las cuatro torres y el resto de edificios emblemáticos que diré a Madrid. Luego... luego os los enseño. Ya habéis visto que hay muchos puestos donde te venden bufandas, chuches y tal, pero son bastante caros. Si queréis... barato. Dentro de la calle, para ser un... un barralado de un estadio, que os tratan muy bien para el sitio. Está al lado del estadio y... os tratan genial. La comida es brutal. Me pidió unas bravas el otro día. Ya... no sé cuánto me costaron, creo, cuatro euros. Un muchísimo, pero muchísimo... muchísima cantidad. Y estaba riquísimo. Brutal. Os lo recomiendo, sin duda. Y pues nada, como a mí me gusta ver siempre el calentamiento, para ver quién juega tal, cómo están los equipos, vamos a ir pasando ya al estadio, aunque quede media hora. Y bueno, ya estamos arriba. Y como os decía, vamos a ver las vistas que hay desde el estadio de Vallecas. Son brutales. Bueno, ya estamos aquí sentados en el estadio. Agua y chuches. No pueden faltar, imprescindibles. Y vamos con algunos datos. El Rayo viene a ganar aquí, en este estadio, por cuatro goles a dos al Celta de Vigo. Un Celta de Vigo que está de capa caída y el cambio de entrenador no le ha servido para nada. Y la Real Sociedad, con Immanuel Aguacil, viene a hacer muy buenos partidos y en Liga de ganar 3-2 al Real Club Deportivo Español. En un partido en el comenzó ganando con dos goles a los primeros minutos de empezar, empató el español y luego marcó otra vez la Real. Y va a ser un partido interesante porque la Real viene lanzada con Immanuel Aguacil y el Rayo también. Además, cuanto más nivel público, mejor juega el Rayo. Y sin duda va a ser uno de los partidos de la jornada y vamos a disfrutarlo. Aquí, en Desde la Grada. Ya salen los jugadores del Rayo a calentar. Es raro que haya tan poca gente cuando sale el Rayo a calentar, pero esto se irá llenando. Y suele haber unos 11.000 espectadores por partido de media, que es un trato bastante curioso porque es casi el 90% de la capacidad total del estadio. Un buen porcentaje. Otra de las curiosidades de este estadio, que además comparto con el Eibar, su estadio Curúa, son los famosos balcones de Vallecas. Como en un fondo no tienen grada, puedes ver desde tu casa perfectamente el fútbol y además gratis. ¿Veis? Estos son los famosos balcones de Vallecas. Estos balcones son alquilados por sus propietarios precisamente para sacar dinero. En vez de sacarte un abono que te puede costar desde 120 euros hasta 600, quitando los 6.000 que te puede costar el palco, pues te sacas un balcón, te ponen unas patatitas ellos y los ves desde el balcón de una casa. El radio ya se va a vestuarios y la gente ya va hablando las gradas de Vallecas. Esto arranca en pocos minutos, chavales. Somos de Vallecas. ¡Somos de Malditas! ¡Y vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos trabajos! ¡Vamos daños! ¡Ala, salmán! ¡Ala, salmán! ¡Ala, salmán! ¡Ala, salmán! ¡Sólo de la guerra! ¡Somos de la guerra! ¡Somos de la guerra! ¡Somos de la guerra! ¡Somos de la guerra! ¡Y vamos a matar! ¡Somos de la guerra! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ya se acabó el partido 2 a 2 La primera parte el rayo ha sido superior ha tenido las ocasiones quizá la Real ha tenido la posición pero eso no se ha notado y al final de la primera parte la única que ha tenido la Real pues se ha encontrado con el gol y luego a la segunda parte la Real ha salido a aguantar al equipo madrileño y casi al final ha empatado el partido yo creo que el empate al final es justo porque la segunda parte el rayo no juega nada y nada esto ha sido todo por hoy y nos vemos al siguiente vídeo en desde la grada se ha preguntado y no hay que tener la primera parte de la primera parte ella la leí per la segunda parte Gracias.